Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, de esta serie de videos que formulamos diariamente para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y nuevas suscriptoras de nuestro canal. Llegando ya casi a los 45.000 suscriptores, para muchos será que es muy poco, para nosotros es mucho, porque está basado en mucho esfuerzo y mucho trabajo para que ustedes nos sigan y aprendan a hacer todo nuestro trabajo, conozcan el camino, de qué manera se hace, nos consulten con la gente con la que tenemos contacto todos los días. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Así que bueno, me encanta, me encanta, estoy muy feliz. Hoy estaba mirando, no había prestado mucha atención a los suscriptores, hoy me puse a mirarlo, miré y vi la cantidad que había, así que bueno, casi 45.000. Un abrazo grande a todos los que están desde el principio y a aquellos que se incorporan recién ahora. Bueno, hoy vamos a enseñarles a hacer un trabajo de separación, es un hechizo de separación muy potente, está hecho para fracturar a una pareja, está hecho para romper a una pareja, ¿sí? Está hecho para que esa pareja se desarme, se desintegre, se rompa, se quiebre, para darle final a una pareja, a una pareja. Así que bueno, voy a mostrarles cómo iniciamos. Al principio tomamos un huevo, es de gallina, ¿sí? Pero es distinto el color, porque hay algunos que son marrones, otros que son un poquitito más claros, no importa el color que utilicen. En el huevo le colocamos con un marcador, una lapicera, un lápiz, el nombre de cada una de las personas de esta pareja. Le ponemos el nombre de cada uno de ellos, lo escribimos con una lapicera sobre el huevo de los dos lados, de uno del lado, otro del otro. Luego tomamos un frasco, si no tienen frasco nuevo, lo limpian bien con alcohol y con un paño limpio, lo limpian bien, lo lavan primero, después lo limpian bien con alcohol y un paño limpio para quitar todo lo que tenga, las impurezas que tenga adentro el frasco. A él le ponemos, al frasco le ponemos leche. Vamos a ponerlo por acá para no ensuciar. Le ponemos vinagre. y pimienta. Vamos a poner mucho conflicto en esta pareja para que se rompa. Luego tomamos un papel en blanco, en él colocamos el nombre de los dos. Y encendemos el papel con un fósforo de madera. Siempre utilicemos los fósforos de madera porque es la forma más natural que tenemos nosotros de conseguir el fuego. Si tuviéramos un pedernal tal vez utilizaríamos eso, pero en realidad la forma más natural de conseguir el fuego que tenemos hoy al menos es el fósforo de madera. Con mucho cuidado hacemos que las cenizas caigan dentro, de esta manera, dentro del frasco. Y colocamos el huevo sobre ello. De esta manera. Tapamos el frasco, con fuerza. Y tomamos una vela negra. En la vela negra solamente la limpiamos. Limpiamos con alcohol y un paño limpio y no le ponemos nada. No es necesario que le pongamos nada a la vela. Encendemos esta vela y la dejamos consumir al lado del frasco. Velamos este trabajo con una sola vela negra durante una noche. Esto se hace durante la luna menguante. Es el horario en el que podemos hacer, utilizamos para apagar cualquier relación. Lo podemos hacer durante la menguante. Tiene la fuerza para apagar estas relaciones, para quitar la llama, para quitar la luz, para quitar el amor en una relación. Lo hacemos dentro del cuarto menguante. Una vez que se consume la vela, al otro día la tomamos con la mano izquierda, tomamos el frasco con la mano izquierda y lo quitamos con fuerza, hasta que se rompa el huevo. El huevo se va a partir. Ustedes se van a dar cuenta porque va a dejar de golpear a los costados de la cáscara porque ya el huevo está roto. ¿Lo ven? Una vez que el huevo que hicimos esto, que lo velamos, una vez al otro día lo rompemos, una vez que rompemos lo dejamos durante una noche bajo la tierra. O sea, una noche hacemos un pocito, lo ponemos, lo tapamos durante una noche más. Y a la próxima, al terminar esa noche lo tomamos con la mano, nos dirigimos lejos de nuestro hogar, lo tomamos con la mano izquierda y lo arrojamos muy lejos nuestro. Esa es la forma de desecharlo. ¿Entendieron bien? A veces entendieron bien la última parte. Lo velamos, lo agitamos con la mano izquierda con mucha fuerza para romper el huevo, para que el huevo se rompa dentro del frasco y se desparrame en la pimienta, la leche y vinagre. Esto va a hacer que esta relación se destruya, que se rompa. Una vez que hacemos esto, lo dejamos una noche, hacemos un pocito en el jardín, en cualquier lado, y lo dejamos una noche ahí, una noche que se energice con la tierra. Y al otro día, conducimos lo más lejos posible, lo tomamos a este frasco con nuestra mano izquierda y lo arrojamos con toda nuestra fuerza para sacarlo de nuestro ambiente. Y esa es la forma de desecharlo. Así que bueno, espero que les haya gustado un trabajo que no tiene gran cantidad de materiales, que es muy sencillo de hacer, pero es muy, muy, muy potente. Así que bueno, un abrazo grande a todos, ponganle me gusta al vídeo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Adiós.